Muy buenas a todos, saludos amigos de Arkano Legacy, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual no solo retomamos el canal sino también vamos a hacer nuevas series, vamos a tener nuevas series en esta nueva etapa y también retomaremos algunas series pendientes como son Final Fantasy XIV, Real Reborn, entre otras, porque también tengo nuevas secciones entre manos y además vamos a volver a retomar ese apartado que era muy atractivo en el canal, muchos compañeros y muchos suscriptores me lo han estado pidiendo por favor volver a retomar el consejo de gamers, así que tranquilos que lo vamos a retomar, como sabéis he estado bastante tiempo por causa del trabajo y entre otras cosas, he estado bastante ocupado, no he tenido tiempo de grabar absolutamente nada pero volvemos a la carga con más ganas que nunca, con nuevas secciones, con los gameplays que tanto he soñado, por lo menos por mi parte, no sé si vosotros tanto como yo en grabar gameplays en Xbox One y otras sorpresas, otras sorpresas que os llamaran bastante la atención vamos a empezar una nueva serie con el Darkest Dungeon, que lo tenemos en español y demás, hay algunas cosas que no están bien traducidas del todo, entonces si mediante vamos jugando a la serie veo que no me gusta mucho la traducción pues volveríamos a volveríamos a ponerlo en inglés, vamos a embarcarnos en una historia, es un juego que realmente representa un reto muy grande y la verdad que vamos a ver que tal va la cosa aquí nos dan un fetiche, nos dan emblemas, nos dan oros, punta prueba en el demente reino de tus ancestros caídos, estudia como han invadido el reino las criaturas pero no a donde es demasiado, por miedo a lo que puedas encontrar, vamos a llevarnos primeramente, yo ya estaba probando este juego, lo estuve jugando, tuve la suerte de poder pillarlo en una rebajita que hicieron, en Steam y demás y la verdad que me está gustando, me está gustando bastante, y ahora que encima está en español, la gente que no domine el idioma, pues aquí lo vais a tener en Darkest Dungeon, con Arkano Legacy completamente en español y bueno, espero que os divierta tanto como a mi, vamos allá, vamos a comprar comidita, siempre me gusta llevar dos palas y una llave esqueleto cada cosa tiene sus funciones, las antorchas son para poder iluminarnos y aumentar la luz, las palas son para quitar unos obstáculos sin necesidad de entrar en combate y este, un cofre, pues básicamente lo que podemos hacer con ello, o sea, con esta llave, prácticamente abrimos unos cofres que encontraremos luego tenemos vendas, que son para curar hemorragias, hierbas medicinales, antídotos, entre otras también tenemos aquí el agua bendita, que nos quita un mal, pureza, ya os digo que realmente es un juego que representa un reto enorme porque hay que darle muchas horas, hay que tener mucha paciencia, esto es como si jugáramos al Dark Souls lo que pasa es que estamos jugando en una pantalla en 2D y también lo hace un poquito, pues eso, conflictivo un poquito tener paciencia, no queda más remedio, ¿vale? vamos a hacer el primer capitulillo de esta nueva sección y demás y por supuesto tendremos, tener en cuenta de que también vamos a grabar contenido salió este pasado martes 19, salió salió el el Blade and Soul también vamos a grabar contenido, gameplays, pvp, pv del juego para que lo veáis, recordad que es free to play es un juego, yo todo lo que enseño en el canal para que no lo sepa o tenga todavía dudas, todo lo que enseño es son clientes europeos, ¿de acuerdo? porque he visto que hay mucha gente que me dice en comentarios y suscriptores y demás que, que, como pueden descargarlos y luego les digo donde hacerlo y resulta de que son de Latinoamérica o son de, de otro sitio y no, no tienen ese acceso, ¿vale? entonces yo siempre muestro clientes europeos rescatar esas antorchas, pues muy bien más antorchas que llevamos continuamos por aquí, también quiero aprovechar el día, el día de hoy que estamos a día 21 y es el cumpleaños de mi hermano el pequeño de Jesús que cumple 20 añitos y desde aquí, pues nada pues desearle feliz cumpleaños y que quede para la posteridad estas son las primeras habilidades que tengo que son para quitar el veneno le tendría que haber puesto otras habilidades aquí a este amiguito vamos a hacer explosión de metralla pero primero nos vamos a bufar aquí tenemos todos los detalles, ¿vale? tenemos aquí la precisión, el crítico, el daño, la evasión, la protección, la velocidad esta es la vida que tienen nuestros personajes esto es básicamente para que entren en locura si se nos sube demasiado entrarían tiene tres niveles diferentes del umbral de locura y nada, básicamente ir haciendo habilidades cada habilidad tiene tiene una función diferente esta por ejemplo es un stun que es aturdimiento esta nos aumentamos la defensa y esta, bueno, en fin esta les disminuimos el daño a los enemigos y encima ha salido crítica cogemos la recompensa y abrimos este cofre ¿por qué no? a veces hay alguna cosita buena una palita hay 125 de obra aquí puede pasar cualquier cosa es lo bueno que tiene este juego que te puede salir una partida muy buena te puede salir una partida tremendamente mala aquí se nos ha iluminado el camino nos ha marcado que vamos a tener una batalla de camino y también un libro así vamos para allá para esto sirven las palas para quitar estos montículos aquí nos está recordando os voy a dejar al principio estos tutoriales nos está recordando de que no nos baje demasiado la luz que es esta estamos en penumbra así que nos tomamos unas antorchitas a mi siempre me gusta que este al máximo porque así cuando entremos en combate nuestras unidades digamos que van más con más seguridad a la batalla aquí vamos a tener equipamiento más adelante bueno aquí tenemos ya gastegador granada de plaga vamos a echar una granada de plaga con el coleguita de atrás lo tenemos envenenado cuatro de daño por ronda durante tres rounds que son tres turnos vamos aquí a pegar un rayaco esto es tunea de acuerdo mete un aturimiento aquí vamos a pegar un primero se va a bufar primero vamos a pegarle a este coleguita de atrás del fondo uuuh evasión pero por lo menos si que nos va a entrar este este aumento del 12% de daño esta precisión y este crítico vamos a dar por saco a estos compis también volveremos a bueno volveremos estar preparados porque también Black Desert está en camino otro juego free to play y ahí también tendremos bastante ahí estamos golpe bastante bueno gas cegador vamos a hacerle la puñeta a este tiene resistencia así que no me ha valido de mucho está casi muerto la vamos a pegar con esto ahora mismo los 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 personajes que tenemos no pegan demasiado por lo menos se han vuelto por el veneno que le había soltado nuestro amiguito y luego vamos a hacer una cosa muy divertida este esto en principio como va a ser una partida aquí tenemos emblemas antorxación como esto va a ser una partida que básicamente vamos a jugar juntos pues en principio lo que vamos a hacer que me parece bastante creativo y vamos a hacer distintos vamos a ir por aquí arriba a esta esta sala de aquí por aquí ya se dividen los los caminos vamos a ir por aquí vamos a hacer distintos rooster por decirlo de alguna manera y en esos rooster pues básicamente vamos a mira unas botitas unas botas pesadas esto está muy bien esto deberíamos aprovechar y esto que hace resistencia y la protección y disminuye la velocidad pues estas botas se las vamos a poner aquí al colega no me deja poner si ahí está la botita perfecto tal cual y vamos a hacer pues eso vamos a hacer con vuestra ayuda y gracias a vuestros comentarios en los vídeos vamos a hacer roosters adaptando a las necesidades que vayamos necesitando en principio ahora mismo no estamos haciendo no estamos haciendo gran cosa bueno la granada de plan de peste de esta y y las mejores las mejores escuadras por decirlo de alguna manera vamos a poner vuestros nombres ¿vale? los nombres de los suscriptores vamos a aprovechar y vamos a poner vuestros nombres como en plan de reconocimiento a los personajes a los diferentes personajes les pondremos los nombres de los suscriptores que aporten sus ideas y decir oye mira pues a mi la escuadra que me molaría es que lleves esto esto y lo otro ¿vale? y ya a raíz de eso pues ya veníamos como pues he fallado madre mía que crítico madre fuck bueno hola madre mía pues estamos apañados y luego ya a medida que vamos completando las misiones o durante un combate pueden despertar a habilidades heroicas ocultas o vamos a ver porque no quiero echar otra vez de esto bueno devolvamos hasta el este y podemos despertar habilidades que nos ayudan o por lo contrario habilidades que lo que nos van a hacer es complicar un poquito las cosas ¿no? pues mira aquí hay una cosa que no está bien traducida que pone Remini en el esfuerzo una cosa que no sé porque se han dejado esas cositas pero vamos con el tiempo irán mejorando vamos a echar ya alguna sanación divina a los compañeros luego también nos podemos curar fuera de combate con comidita este ha usado un tentáculo que lo que ha hecho ha sido atraer al al doctore al doctore al doctorete de la plaga de la peste vamos a ver a este le vamos a poner un stup aturdido muy bien bufate para nada no hay ningún problema vamos a curar a este y este aquí ya si tiene un ataquecillo que eso va a hacer hace flebido porque hay algunas habilidades que como podéis ver las puede hacer a cierta distancia entonces aquí sí que puede hacer esta habilidad y este aquí pega en cadena que son estas bolitas que veis amarillas y rojas las amarillas son la posición en la que tienen que estar para poder ejecutar esa habilidad y las rojas es si pega en cadena o a donde pegaría en este caso es un golpe que pega tres y este que ya se le va a acabar en la turdiz pues lo vamos a rematar con otra turdiz que no puede hacer nada y ahora lo rematamos con contigo con este disparito bueno con este disparo no porque no llega con la cuchilla de esta perfecto ahí le aumenta de esta aquí nos da nuestra recompensa lo recogemos todo a ver que hay aquí tiene una trampa madre mía vamos a curar un poquito con comidita ahora la comida cura más porque eso no han ido parcheando con el tiempo porque al principio la comida era una dirria lo que te daba y ahora parece que pues se han portado un poquito mejor un par de antorchas y vamos a avanzar madre mía la trampa es que no tengo todavía una habilidad que tiene el este el demon hunter por decirlo de alguna manera bueno esto no es demon hunter esto es como decir el cazatumbas o algo así el que va con la pistola y el cuchillo es como un cazatumbas y todavía no tiene la posibilidad de eso de verlas hay que hacer el 90% de las salas bueno vamos a ir a esta y la habilidad de ver trampas vale vamos a ver si hay aquí alguna cosita buena bueno no está mal comidita de vez en cuando de vez en cuando por el camino también les da hambre ahora les está bajando bastante la luz lo veis aquí tienen hambre se ponen los esfuerzos por la aventura no les ha abierto el apetito si les das de comer recuperas un 5 de salud y si no comes recibes un 20% de daño por esfuerzo y aquí esto básicamente podemos entrarlos en el umbral de locura entonces yo siempre comidita que vamos sin comida pues lo pasaremos mal hemos llegado aquí y a la última sala en principio me he dejado una sala aquí atrás pero bueno ahora luego se puede volver aquí debería haber una batalla vamos a ir a encender otra dos antorchas aquí tenemos otra pala por eso yo siempre pillo dos palas para evitar combates innecesarios y luego todos los materiales que nos sobren nos los devuelven en oro vale los materiales que nos hayan sobrado en la aventura aquí tenemos el combate final en este caso el objetivo que tenemos es una patrulla de explorar el 90% de la sala que lo vemos mal lo estamos pasando mal nos vamos a morir podemos abandonar nos rendimos de la batalla nos llevamos la recompensa que hayamos hecho hasta el momento pero no la recompensa final y tampoco completaremos la fase vamos a pegarle a este señor señor del cáliz esta la va a pegar a esta de aquí ahí estamos aturdidos para evitar estos tipos de conflictos aquí no quiero morir aquí esta ya se le está yendo la pinza lamentablemente aquí le vamos a pegar a este menudas piñas mete tengo unas buenas piñas aquí el amigo madre mía menuda castaña que le ha pegado aquí lo que vamos a hacer es esto de aquí perfecto ha entrado y nos hemos cargado encima a uno aquí pistolón que te quiero ver vamos ya está abufado y este se va a curar a este luego le podemos cambiar también el aspecto a los diferentes personajes y también el nombre ahora lo mostraremos cuando acabemos esta misión paranoico dejad de mirarme conozco vuestras intenciones aquí te explica afligido y los motivos y las situaciones que suceden depende de cual sea su punto débil cuando entra en locura pues se pone a robar o se va a la retaguardia o se va a la primera línea en fin o se pone a robar a los compañeros ya se bule resistencia al desangramiento que tiene aquí el amigo esqueleto me la van a matar esta hora os explicaré vale me ha hecho sido daño y esta entra ya en las puertas de la muerte si le siguen pegando se la cepillan aquí lo voy a explicar vale cuando los peces del héroe quedan reducidos a cero este se encontrará en las puertas de la muerte en este estado el héroe sufrirá penalizaciones en las estadísticas y cualquier daño adicional podría incluso matarlo fuera a estos héroes para evitar pues esto vale entonces ahora que es su turno precisamente nos curamos ya salió de las puertas de la muerte porque las puertas de la muerte no solo puede matar a un héroe y nos quedamos sin él y lo mandan al cementerio sino que también nos puede dar penalizaciones que en un futuro las vamos a tener haciendo la puñeta vamos vale este coleguita no llega aquí ¿no? no bueno pues nada pues pégale aquí para quitar los obstáculos estos cadáveres y este pégale a este este va a morir si no lo hubiera podido envenenar estaría ya muerto métale ahí pam se acabó tendrá nuestra recompensa lo recogemos todo completado quiere regresar al poblado quiere seguir la aventura sigue la aventura porque tenemos aquí un cofre y por supuesto no lo quiero dejar fuera cuatro bustos perfecto pues nada tenemos los bustos y ahora nos vamos por aquí y vamos a explorar la sala que nos hemos dejado atrás entre tanto nos pueden salir enemigos o bueno o podemos pisar alguna trampa pero vamos a ver lo que hay aquí me interesa me interesa coger lo que hay aquí en esta sala esta pobre se le está yendo la pinza completamente cada vez que un personaje pues se le va la pinza del todo tienes que meterlo a la iglesia lo tienes que mandar al bar a que en fin a que desconecte un poco entonces te encontrarías con un personaje menos por lo cual yo siempre recomiendo que cuando mira que haya una trampa desarmada perfecto y lo mental está vale por lo cual yo recomiendo encarecidamente que al principio lo primero que hagáis con las recompensas que vayáis adquiriendo sea aumentar la cantidad de mercenarios que viene en la taberna después de completar una misión bueno aquí lo único que hay es un cáliz y tres esqueletos de esto vamos a pegarle a este y nos bufamos ahora nos toca a este de aquí que le va a pegar una cuchilla para acá como veis aquí hay unas habilidades que no estoy podiendo usar ahora que son estas dos pero ahora mismo si me interesa que esté en segunda línea para que esta se vaya recuperando un poco porque está bastante mal la bestel aquí está el bandolero el cruzado y bueno y un puñado de clases que ya iréis descubriendo que hay clases espectaculares como la abominación es una especie de pues una mezcla de hombre lobo criatura mutante una cosa muy rara pero mola mucho bueno ostras que bueno más tres se ha motivado se ha motivado el colega se ha motivado este ya lo que va a hacer es cambiar de posición para que vuelva a lanzar granadas le toca a ti una curadita por aquí y este ya lo que va a hacer es quitar esto esto de en medio para acercar a este coleguita vale ¿viste que pasa? no puedo usar estas granadas ¿por qué? si ya está en posición ah vale porque al fondo no hay ninguno vale porque estos ataques son de los dos últimos vale bueno aquí vamos a seguir curando vamos a curar a este muy bien calambrazo que te vas a llevar ya está pam luego iremos mejorando las habilidades mira nos han dado un jade que luego lo podemos vender nos han dado también onyx como es todo y aquí a ver que hay ya está aquí simplemente para curarnos el héroe pues listo una vez hemos completado la misión pues le damos aquí vamos a ver misión completar ar 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 sucede aquí no me deja completar la misión ahora pues listo y aquí nos da si hemos completado la patrulla satisfactoriamente pues nos damos una recompensa muy buena aquí dan resistencia a la bestia pero pierdes evasión todas las cositas que nos han dado esto es lo más importante para mí porque claro con estas cosas con las reliquias recogidas es con lo que vamos a con lo que vamos a mejorar el poblado y aquí podemos decidir si bien abrirlos estos umbrales o no abrirlos porque puede que algún umbral sea malo vale yo me voy a recar voy a abrir el primero es un umbral bueno aparentemente repudiador de la humanidad 15 de daño frente a humanos y menos 15% de daños en esfuerzo frente a humanos vale luego vamos a abrir esta también uff estas malas suave menos 5% al ps máximo a la salud y este lo vamos a abrir también este es bueno vale si son amarillitos son buenos si son rojos es malo asesino de impíos esto está muy bien porque quiero hacer una party un grupo que sea precisamente contra impíos y este va a ir muy bien aquel amigo así que nada regresamos a la ciudad y aquí nos explica pues eso peculiaridades tal y cual negativas se fijaran y se transformaran en peculiaridades graves las peculiares las peculiares son estas normalitas y las peculiares negativas graves se pone como una como una calaverita y estas calaveras normalmente que son las negativas graves son cuando nuestro personaje llega al umbral de la muerte y sigue recibiendo daño entonces ahí es cuando se puede activar eso hemos completado la primera misión y luego tenemos aquí una serie de enemigos que hay que derrotar sabotear entre otras cosas vale se nos ha desbloqueado a la taberna y la abadía vale pues vamos a la abadía aquí todos los ticas los héroes se recuperan de sus esfuerzos participando en actividades de taberna y abadía cada actividad tiene efectos secundarios distintos experimentalos para encontrar la actividad que mejor se ajusta a cada héroe en función de sus peculiaridades cuando un héroe se consagra a una actividad este se centrará exclusivamente en dicha actividad hasta la semana siguiente y no estará disponible durante tu próxima misión ese es el problema podemos meter aquí gente para que se recupere esta por ejemplo tendríamos que meterla aquí vale pasa a través de la meditación o la flagelación consigue la solución bueno en fin esta vamos a ponerla normal yo de esta me olvido y ahora no tendría cuatro personas para poder ir de misión porque no podemos ir con menos de cuatro pero como yo había mejorado previamente la diligencia lo que sería la caravanita pues me han llegado más personajes vale me ha venido una mira me ha venido otro otro avestal que no lo vamos a llevar me ha venido también un morito de estos y una abominación me lo voy a llevar todo y aquí no podría poner de que me aumentara el número de héroes en cuatro pero si puedo aumentar el tamaño de la formación que en principio tengo siete de nueve ahora mismo no los voy a gastar en eso no tenemos la herrería por lo cual en la herrería no podríamos y aquí lo mismo la misma función vale en principio los que tengo se van a quedar y ya iríamos a la siguiente misión vamos a ir aquí a embarcar misión vale y aquí nos han desbloqueado una esto que es tenemos este tenemos aquella esta dice esta es difícil porque dice más padre feudo y es de dificultad media mediana vale pone mediana aquí pero en principio yo no voy a hacer ninguna de esas porque si no esto es completar el 100% de las salas aprendiz lo primero es empezar de esta manera porque si no vamos a coger a esto os voy a enseñar lo que podemos hacer esta se llama petremol que es un nombre horrible le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner por ejemplo Sibana por ejemplo Sibana por ejemplo ahora lo que se me ocurre vale esto es para echar el héroe si no lo queremos y esto es para cambiar el traje aquí abajo vale vamos a poner el trajecito así en rojo vale y aquí las habilidades las habilidades se van comprando y se van activando en principio en función de lo que tengamos aquí tiene en la ciudad solo se flagelará para aliviar el dolor esto quiere decir que cuando esta esté más o menos con la locura super chachi guay la única manera de quitársela sería que se flagele tendríamos que ponerla que se pegue que se azote en el culo es una perdiz vale entonces este personaje ya me vale vamos a ver que tenemos aquí en el inventario existencia a la peste y tal pues te lo vamos a poner a ti por ejemplo vamos a ponérselo a ella por ponérselo a alguien para que resista a la peste vale y la posición pues lo podemos llevar así no está mal y si os podría enseñar a este coleguita que este está muy chulo este personaje así que lo que voy a hacer es vamos a quitar al cruzado bueno nos vamos a llevarla en esta misión porque seguramente este se le vaya la pinza del todo y ya en la siguiente pues si podríamos enseñar esto así vamos en dimisión provisiones vamos a coger dos pas de antorchas dos palas una llave y mucha comida ahí estamos de comida suficiente y ya lo demás no voy a gastar todo el oro porque si no luego el oro sirve también para mejorar habilidades y también las armas y las armaduras por lo cual si me gasto todo el oro en eso pues sería un problema a la larga así que vamos a ir tal cual y a ver que tal va la cosa vamos a ver vamos a empezar por aquí arriba vamos a abrir esta bolsa os salen cosas buenas o malas esto es una lotería esto es una lotería los que hayáis jugado al demon souls y al y al dark souls y todas esas cosas pues en dificultad pues está está a la par está a la par porque esto aunque lo veis de esta manera uy perdón que me ha entrado este en cólera no sé por qué pues sí que ha entrado rápido este en cólera o sea en cólera en esfuerzo que se le ha ido a la pinza al todo bueno aquí tenemos enemigos al principio todo es así luego ya van teniendo heroicidades y entonces ya aguantan más y resisten más y resisten más todo eso bueno aquí vamos a pegar una granada cegadora no una de estas una pestilenta y a los dos perfectísimo a pesar de que esté medio zumbado de la cabeza actualmente al menos eso lo está haciendo bien esta se va a encargar ahora mismo de curar la curación cura también más antiguamente no curaba tanto o sea yo recuerdo que en anteriores parches no curaba ni de broma todo eso vale este ya pistolazo que te crió pam perfecto aquí esta amiga que puede curar no va a curar esta va a hacer luz deslumbrante que aturde o juicio va a hacer un juicio a este vamos lo bueno del juicio es que si lo hace bien encima se cura y estos dos perfecto se han quedado cegados y aturdidos vamos aturdidos se han quedado básicamente uy que bien está saliendo esto principalmente estos se están dopando ahora hay que tener cuidado con los dos desde el final esto lo que va a hacer es pegar castañazo normalmente el cruzado lo que hago primero es aumentarme la defensa pero estoy yendo un poquito más ofensivo ahora mismo este pistolazo que te crió vamos esto le quito este se va a morir por el veneno y este de aquí va a seguir bajándole la vida pero no muere todavía no ahora no ya casi he terminado mi trabajo este se le está yendo a la cabeza de hecho ya se le ha ido a la cabeza y está a nivel 1 ya cuando vaya a evolucionar anda a nivel 2 pues será peor todavía vamos a pegar pam 7 y nos curamos bien perfecto esta ya te digo la bestal es magnífica me gusta muchísimo misión completada ya vamos a seguir con la aventura esto que es que rápido hemos hecho vamos a limpiar las salas aunque sea lo he hecho muy rápido solo he hecho una sala y mirad mirad lo que tenemos por aquí vamos a hacerla vamos a limpiarla vamos para acá vamos para allá vamos a ver vamos a seleccionar este personaje este vamos a darle un poquito de luz oye me parece que me he equivocado no voy bien voy bien ahora por aquí aquí tenemos algo sorpresa sorpresa en el confesionario tiene en la puerta número 9 250 de oro enemigos vale son humanos así que perfecto aquí tienen las habilidades que lo podéis ver abajo un poco de discreción en fin las cositas que hacen este es a dopar lo primero que hago siempre con el bandolero o el o el cazador de tumbas los dos envenenados perfecto vale este este va a curar a este luego la siguiente curará al otro y luego ya se pondrá a pegar de hecho mira le van a pegar a él 4 de daño y lo mueve para atrás pues vale muevelo para atrás me parece que desde ahí también puede puede hacer diversas cosas así que nos ha bajado la resistencia la evasión la evasión nos ha bajado pues mira nos baja la evasión y menos mal que eso nos ha bajado vale aquí lo que vamos a hacer es esto el cruzado menuda castaña metió el cruzado esto lo vamos a hacer a espunear o a cegar vale uno está aturdido listo lazo al canto vamos la formación se rompió mantiene la ofensión su formación está rota muy bien y estos van a morir por el veneno me va a llamar a nuestra amiga que la queremos la queremos curar lo ven en esta posición no nos deja sanar tendría que volver atrás o tenemos esto que hace pupita pero no esta lo que va a hacer es volver atrás perdemos el turno pero va a volver a su a su formación wow se me ha metido una buena castaña miedo no miedo no porque mira pam y esta va a haber tu pistolazo pam oh mira el último lo esquiva madre mía este va a lanzar un poquito de veneno os vais a morir de eso básicamente ya está se acabó recompensa palita y tal y ahora aquí un poquito de comida un poquito de comidita para ti está lleno bueno no quiere comer más perfecto y tú vale y tú uy perdón aquí no madre mía no voy a liar nada ahora y este de aquí como no quiere comer más este sí comidita y comidita vale y de luz una torcha aquí tenemos algo en esta urna decorativa encontramos mira pues dinerito perfecto pues me lo llevo me lo llevo vale y de aquí nos vamos a la siguiente sala que no lo entiendo como hemos completado la misión tan rápido mira arañites ataque sorpresa eso quiere decir que atacan ellas primero las arañicas pero mira esto no se lo esperaba una tirada de coraje y hemos empezado nosotros antes que ella y este sigue vamos este sigue se le está yendo a la pinza del top a pesar de la locura sigue siendo efectivo tú vas a curar a este vale toca al cruzado ¡pam! ¡uh! menuda pasión ¡que roto! vale esto lo que nos hace es atraer a los enemigos y supremos daños esto es como si hubieran puesto un provocar ahora y todas las tortas van a ir para él pero vamos estas criaturas nos las cargamos rápido esto que es altar de destructor exactamente saltar no ha hecho nada ahora esto lo quitamos con la palita que para algo traemos palas y de hecho hemos conseguido una vale vamos a ir primero patrulla esto es muy bueno porque a veces mira lo que hay en el frente de todas maneras vamos a hacer esta sala primero que está aquí al lado a ver que hay aquí en los tomos puede haber incluso habilidades pero en este caso no hemos encontrado ¡uy! la trampa se me olvida a ver si la puedes activar él perfecto muy bien otra de esta comidita nos ha pedido comer si no se volvieron locos del todo y a ver que hay en esta sala pues no hay nada pues muy bien volvemos para atrás vamos para acá la sala de arriba vamos a recoger ¡uh! una enfermedad mortífera bueno esa enfermedad no la podríamos quitar con el agua bendita creo que sí que se podía quitar con esto ¿no? sí nos lo quitamos con el agua bendita y no ha pasado nada ¡qué cabrón! ha activado una habilidad que roba lo que hay sin vergüenza eres un trepalas aquí aquí en esta sala ya no queda nada pues a la última sala esta sí que es la última sala ya vamos a ¡uh! esta trampa no la he desactivado le he dado pero no no la he quitado nada interesante en principio a ver en esta biblioteca nada pues vamos a tomar torchitas y llegamos a la última sala no pero se ha quedado enfermado este se le ha quedado la enfermedad me parece y aquí en esta sala final no hay nada pues ya está ahora sí ahora sí la hagamos completa tres mil de oro un par de objetos y bustitos que esto van a venir muy bien bustos emblemas todo 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 nos va a servir muchísimo a ver abrimos o no abrimos pa yo me la juego primero va malo di uno menos dos de velocidad si la antorcha está por debajo del 26 no es algo tan malo no es algo tan malo porque yo la antorcha nunca la voy a tener por debajo del 26 lo que pasa es que en combate también nos sigue bajando la luz esta ha conseguido una buena y una mala fascinado con los cadáveres a saber lo que hace ese con los cadáveres esta amiga vale esta es muy buena contra espíritus aparentemente y esta fotomanía menos 20 de esfuerzo si la antorcha está por encima del 75 esto está muy bien porque esto va a ser que no se vuelva tan loco este se ha activado el egoísta que es la habilidad que está activada ahora que el egoísta lo que hace es que roba lo que ve y se lo queda a él así que nada pues bueno pues esto es una vista preliminar ya está ya se recupera la Fiona la veis que la tenemos aquí ya iluminada pero la Fiona la podemos seguir mandando a que le baje más de hecho yo la voy a volver a poner por mil más de oro que se le acabe de ir la demencia a este coleguita yo creo que a ver a este colega yo creo que aquí en la taberna si lo podemos poner no no lo podemos poner en ningún lado a cola todo bueno este parece que es aquí si tiene que rezar para un ser superior entonces nada lo vamos a dejar aquí tiene una enfermedad pero esa enfermedad se le puede quitar más adelante y ahora nos han desbloqueado el gremio el gremio es para entrenar puedo poner por ejemplo aquí a Dimitri y a Dimitri aumentarle estas habilidades de hecho ahora mismo no le voy a poner ninguna habilidad porque no me interesa pero a lo mejor a la abominación la abominación es que lo tiene todo y a este coleguita este coleguita tiene la maldición debilitante la puñalada de sacrificio y vamos a dar la misma en principio no me voy a gastar el oro en esto aquí tenemos el herrero que el herrero si es interesante vamos a poner a este y hay que subir a nivel 1 para poder forjar el arma y la armadura vale en principio no están a eso este se ha ido a la pinza del to así que lo vamos a dejar aquí este como le gusta mucho robar lo vamos a poner en casa de juegos ahí te quedas y aquí vamos a recoger a nuestros nuevos personajes Kilios uno por aquí otro por aquí y para poder coger a ese vamos a poner esto para poder coger a este y listo bueno espero que os haya agradado aquí bueno esto no se lo ha expuesto a nadie resistencia a las mermas pero da evasión y velocidad esto está muy bien para ponérselo a al coleguita ¿sabe? al Deimos o Dimitri pues aquí Dimitri podemos poner a Dimitri ah no pero esto esto para quien es solo para el maestro de caminos y maestro de caminos creo que no tengo ninguno ¿no? este no es de cazas forajidos bueno aquí tiene sus habilidades y demás en principio lo vamos a dejar aquí amigos espero que haya sido vuestro agrado muy pronto grabaremos cositas de esas que de esas que tanto os gustaba os presentaremos os presentaré la nueva sección y retomaremos consejos de gamers espero que haya sido vuestro agrado nos vemos en el próximo capítulo aquí en Arkham Legacy